Pasamos a un corto intermedio para el día martes de la semana que viene, donde se va a emitir la sentencia. Le comento cómo fue el caso, este es un caso por mala praxis, donde falleció una señora llamada Estela Alicia González. Esto fue en el año 2016. La operación fue por quiste de ovario, la llevó a cabo el doctor Barrio Nuevo López, que es el imputado en esta causa, y habría perforado su intestino. La Fiscalía consideró que sostuvo la acusación y pidió una condena por dos años y ocho meses de prisión en suspenso, más inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Y nosotros hemos pedido la máxima de cinco años de prisión efectiva y también fuimos representantes de los hijos y del concubino. Y en ese sentido también actuamos como actores civiles y también solicitamos la indemnización civil que corresponde. ¿Qué nos puede contar de los alegatos? ¿Qué se dijo? Bueno, en principio el señor fiscal sostuvo la acusación, como le mencioné, consideró que era culpable del hecho que se le atribuye, que son varias prácticas médicas mal realizadas, y por eso él pide la condena por dos años y ocho meses de prisión. ¿Usted por qué pidieron los cinco años? Sí, por el grave daño que ha hecho a la familia. Imagínense que Alicia era la jefa de hogar prácticamente, era el sostén emocional de todos los hijos, y el día que ella falleció ha dejado a los hijos con mucho sufrimiento a toda la familia, y bueno, el bien jurídico protegido también era la vida. Entonces me parecía a mí que era importante que se le den cinco años. Además de ello, también hubo varias falsedades por parte del médico durante el proceso, que a mí me parece que más rayaba con el dolor eventual. El dolor eventual recuerde que tiene la pena de ocho años, como mínima. Bueno, la familia en este caso, ¿cómo se ha sentido en el marco de los alegatos? Más que todo escuchando la defensa. Sí, estuvo muy dolida la familia cuando salió acá de los alegatos, después de escuchar a la defensa del imputado y al dueño de la clínica, del Instituto Médico de la Comunidad. ¿Qué dijo particularmente el dueño de la clínica? ¿Qué dijo el médico? Si nos puedes comentar. Bueno, la defensa sostuvo que pidió la absolución en principio, porque consideró que el fallecimiento no era consecuencia de la práctica del doctor Barrio Nuevo. Mientras que lo mismo dijo el dueño propietario, Saavedra, del Instituto Médico de la Comunidad. Y pidieron los dos, uno que se rechace la acción civil y el otro pidió la absolución del imputado. ¿Cómo continúa ya la semana que viene? Sí, la semana que viene ya es el veredicto, primero las palabras finales y luego el veredicto. ¿Espera que el tribunal tenga una condena ejemplificadora en este caso? Sí, ya hubo otros antecedentes también de mala praxis acá en la provincia, donde se han condenado a algunos médicos. Pero bueno, en este caso, desde mi punto de vista, los errores fueron muy groseros.